Y ahí está lo nuevo del Alfa, J Balvin, J Balvin, el Alfa, que calor, junto a Major Lazer, Diplo, ay papá, muchas, muchas opiniones a esta hora en el Cibao, mucha gente que quiere debatir, analizar, y aquí tenemos el espacio indicado para que usted lo haga, eh, 8092419910, dame el numerito, que dice la gente. 8092419910, 8092419910, la línea mortal, palo, palo, o huevo, ay Dios mío, agárrense, 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 Luiz Show, Luiz Show, que lo buenas, que lo que tú dices, Luiz Show, ahí está lo nuevo del Alfa, voy con el análisis, dime tú está o no está, que lo que. Dímelo mi hermano, negro gol, ay, 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 adelante. Quedó comprobado que el Alfa es más duro en dembow que en otro tema, con otro ritmo, muy buena la colaboración. ¿Te gustó? Mayor, espérate, mayor, exceso, la vaina de la liga, todo bien, pero no me gustó como el Alfa participó ahí, no es su estilo. No te gustó. Como que la vaina no me gustó, como que no, no, y no, no llamó, no gustó. Mmm, dice que no gustó. Un huevo. Bueno, un huevo, primer huevo del guacal, a esta hora inmortal. Nadie podrá opacar la emisora que todo el mundo prefiere escuchar. 99.1 ¡Hello, buenas! ¿Qué va, qué, Luiz Show? Adelante, mi hermano, como tal, dale ahí, papá, analizando el tema nuevo del Alfa, dime tu opinión, dame tu opinión de ese tema, dale. La canción está bacana porque está J Balvin, pero no por el Alfa. No por el Alfa, por el J Balvin sí, pero el Alfa no. Sí, está bacana por ahí. O sea, la esencia se la va a Balvin, según tú. Sí. Ok, dice que huevo. Hay muchas personas que se han dedicado a criticar este tema. Señores, es grande de que, bueno, una masa popular, una gran concentración de seguidores. Diga lo siguiente. 99.1 ¡Hello, buenas! ¿Y yo? Dígamelo, mi hermano. Tú sabes que no es por criticar, porque el Alfa es duro, lo que está trabajando. Pero yo no sé por lo que lo está. No, es como que en la colaboración es como que no mete mano. En la colaboración se vuelve un error con huevo, dice tú. Él tiene que hacer su dembow e internacional ese ritmo que es de nosotros, ¿tú me entiendes? Pero hay una parte de la canción que tiene dembow, o sea, es una esencia de dembow la canción. Se oye mal, él se oye fuera de contexto ahí. Se escucha que no es el Alfa. Que no es el que está forzando. Que está forzando una jugada ahí, dice tú. Un huevo. Un huevo. Estamos llenando el huacal, según el Cibao. ¿Qué dice la gente? Palo o huevo a esta hora inmortal con la autoridad de este lado de la República. Hello, buenas. Hello. Dígamelo, mi hermano. Dale, compadre. Dale para allá. Saludos, saludos, saludos a los muchachos. Claro, por supuesto. ¿Le da un palo entonces al Alfa? Un palo, papá. Un palo. Primer palo. Tiene un palo y cuatro huevos. Se está llenando el huacal. Hello, buenas, mortal. Dímelo, Luichón. ¿Quién me habla y es de dónde? Eh, güey de la Vega. Dale el hermano ahí, palo o huevo para el Alfa. ¿Qué dice usted de esta colaboración junto a J Balvin? ¿Mató o la desaprovechó? No, puso un huevo. ¿La desaprovechó, dice tú? Claro. Cinco huevos, un palo. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Con la base llena por los 400, a mí me gustó. ¿Te gustó? Y lo mejor que fue con un tigre internacional. Pero, lamentablemente, somos dominicanos, forzamos la jugada y el Alfa le está cayendo más a muchos dominicanos. ¿Por qué? ¿Por qué tú entiendes? Por el ego que tiene el Alfa. Por ejemplo, a mí no me gusta el Alfa en lo personal. No. Pero su música me gusta porque su música es contagiosa. Sí, sí. Tú me entiendes, y el tigre se ha metido donde muchos quisieran dar y no puede. Pero, ¿qué pasa con el Alfa? ¿Qué? El aparataje, el bulto y lo que le preguntan a J Balvin, que voy a marcarla con los dominicanos. Voy con eso. Entonces, la está como marcando con los dominicanos. Se está viendo de otra manera. Pero el tema está para mí. El tema, te voy a decir, está por los 400. Palo, palo, palo. Palo, dos palos y cinco huevos, perdón, y seis huevos para el Alfa. Está la apuesta, dice usted. Palo, huevo. En este debate, análisis de lo nuevo del Alfa, que se llama ¿Qué calor junto a J Balvin? Y tiene razón el compadre. El Alfa se está buscando su propia sangre tirárselo en contra. Hizo una opinión fea el Alfa. Habló feo, sí. Habló feo el Alfa. 99.1. Dame la otra. 809-241-9910. Que estoy ahora mismo en la calle. Estoy en la calle, mortal. Contigo. 809-241-9910. ¿Qué es lo que dicen los muchachos? ¿Qué es lo que dicen a través del WhatsApp? Dame un par de notas ahí de los que están activos. Palo o huevo del Alfa. Bueno, yo creo que no, él le puso un huevo. Él puso la gallina entera. Ahí en esa dirección. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. La gallina entera, dice nuestro hermano. Dios mío. ¿Qué es lo que es Luis Chou? De aquí de Jarabacoa, Alves. Representando Jarabacoa City. Dale, mío. Oye, manito, eso no está, eso no está, eso no está. No está, no está. Un huevo, el Alfa y el baby duro. Otro huevo sería entonces, bueno, aquí, bueno. ¿Qué es lo que es Luis Chou? Llega ahora, ponte un pedacito para yo tirar y decirte si es verdad que está, no está el tema. Llega ahora mismo y puse el programa, puse el programa, pón, pónme eso, para ver que lo que es, ponte un pedacito, pódilo. Ay, oye, cómo están los tíos, ¿eh? La última, gelo, buenas. Ya, Miguel. Adelante, hermano, Mortal 991, tu emisora, dámelo ahí. ¿Palo o huevo? Palo, Luis Chou, un palo. A la gente se le está dando una negatividad con los chicas de mixto, no sé huevo ni huevo. ¿Huevo o palo, según tú? Un palo por los 400. Se lo dice el cáncer de seis a medio, hermano Diagato. Bueno, y este es el resultado, señores, el resultado que arroja este análisis, encuesta, debate, la emisora más importante de la música urbana en todo el Cibao. Bueno, en gran mayoría de la gente tiene el alfa, ocho, nueve huevos y tres palos, que dice que de una manera sincera, sincera, dice la gente que no le gustó la participación del alfa. Esas no son las aguas del alfa, pero como la colaboración, obviamente, señores, independientemente de que a usted le guste o no, es una colaboración que le suma al movimiento urbano dominicano. Ya se está confiando en los artistas dominicanos. Ese es el alfa quien está abriendo la puerta, ¿eh? Mañana puede ser un Don Miguelo. Ya lo hace también el nene de la menazi. Así también lo hace el lírico de la casa. Por el alfa. Está medio flojo, sí, está medio flojo. Ahí, 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 ahí. En ese tema. Como que le faltó un sábado como a alfa. ¿Verdad? Lo notamos como tímido. Pero ahí está el resultado. Mortal 99.1, el emisor oficial de la música urbana. Nosotros no...